Te agarraba yo de las manos, tú sabes que eso yo hago Por todas las cosas que me hacía sentir Siento una cosa diferente, caminas por mi mente Y como tú te sientes, ven y baila tú conmigo Yo quiero estar contigo, cuando tú me bailas yo me siento así Ven y baila tú conmigo, yo quiero estar contigo Cuando tú me bailas yo me siento así Así, 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 así que báilalo y gózalo y tíralo con todo Esto no es un trapapito, esto es un trapetón Y en mi casa, en la esquina, en la marquesina se formaba el vacilón Nadie sabía lo que tú hacías conmigo Nadie sabía por qué yo andaba contigo Es que tú sabes que de eso soy testigo Te me acerqué bebé y te dije al oído Siento una cosa diferente, caminas por mi mente Y como tú te sientes, ven y baila tú conmigo Yo quiero estar contigo, cuando tú me bailas yo me siento así Ven y baila tú conmigo, yo quiero estar contigo Cuando tú me bailas yo me siento así Pégate y acércate a mí Ven y echa mi cuerpo hacia donde te ir Agarra mis caderas baby Baby, baby Tú sabes que tú siempre me haces sonreír Me haces sonreír Baby, baby Me haces sonreír Mientras vamos bailando Nuestros cuerpos rozando Tú me estás calentando Ven y baila tú conmigo Yo quiero estar contigo Cuando tú me bailas yo me siento así Ven y baila tú conmigo Yo quiero estar contigo Cuando tú me bailas yo me siento así Ya Esta es Don De Pa Escúchate esta que es para ti Ja, ja, ja Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Gracias por ver el video.